Correcto, bueno, como lo explicábamos en la presentación, valga la redundancia, el corredor de Limay es uno de los cinco corredores que tiene la provincia de Neuquén, articula los municipios de Picún Lefú, Zenillosa, Plotier, Neuquén, el propio Villa del Chocón y Piedra del Águila. La idea es poner en valor todos los atractivos turísticos que están distribuidos en este corredor, a efectos de poder señalizarlos, indicarlos, con cartelería informativa de tres niveles que será dispuesta una vez que se termine con esta primera etapa que tiene que ver con la recolección de los datos. Esta tarea va a ser desarrollada fundamentalmente por los municipios, por eso están presentes los equipos técnicos de cada uno de los municipios que conforman este corredor. La segunda etapa ya será una estricta responsabilidad del gobierno de la provincia a partir de la colocación de la cartelería que intentaremos realizarla en el segundo semestre de este año que ya está corriendo. Creo que es una actividad necesaria, indispensable y la tratamos de compartir no solamente con los municipios sino con las asociaciones que están vinculadas a la actividad porque en definitiva lo que intentamos en esta instancia es identificar justamente todos aquellos sitios de interés que son relevantes para los pobladores, para los vecinos y para quienes viven de la actividad, es decir, para las agencias de viaje, la asociación hotelera, etc. Vamos a hablar con los intendentes que también está aquí, Andrés Perecini, intendente de Plotier, acompañando también y fomentando, digamos, este gran atractivo turístico. Sí, primero muy contentos por la idea y la creación desde el Ministerio de Producción y Turismo y de la Sociedad de Turismo que tiene a cargo Andrés Méndez, la posibilidad de ser parte de un corredor que permite la conjunción a orillas del río Limay del trabajo en conjunto de los municipios tanto de Cenillosa, Chocó, Pico Lufú y Piedad del Águila. El corredor de ingreso de toda la población y de todos los vecinos que visitan la provincia, vecinos de toda la República y de turistas a nivel internacional ingresan en un alto porcentaje por el corredor nuestro. Entonces es la posibilidad de ofrecer y de aprovechar las potencialidades geográficas que tiene cada una de las áreas. En el caso de Plotier, nosotros estamos trabajando, lo hemos expresado con el subsecretario de turismo Andrés Méndez, también con el Ministro de Producción y Turismo, José Brillo, respecto a tener un sitio de información turística frente a la EPA número 2, allí en ingreso a Plotier, para que desde allí se pueda dar difusión a todos los lugares y corredores existentes. Y también nosotros desde nuestra política local, política de proyecto, estamos interiorizados y estamos también con toda una fuerza y una acción que entiende a jerarquizar los 20 kilómetros de costas libres que tenemos en nuestro río Limay. El río Limay es uno de los ríos más lindos del mundo, más transparente y también con un potencial para aprovechar que tiene que ver con las decisiones que se tomen respecto a nuevas obras, el desembarco de inversiones, animarse, animarse los inversores locales a plantear acciones recreativas, gastronómicas, orillas del río. Y también todo lo que refiere a nuestra ciudad respecto al potencial de nuestro frente Barra Norte, los sitios históricos, los espacios productivos, los circuitos productivos, la visita a lugares de producción, es un eje importante nuestro local que se conjuga con las ideas del gobierno provincial, que estamos dispuestos a trabajar en conjunto porque uno de los ejes de desarrollo futuros de nuestra provincia y de nuestras localidades es el aprovechamiento turístico. La geografía está, la capacidad está, tendremos que capacitarnos y tendremos que tratar de generar gestiones para el desembarco de inversiones y trabajar, como lo han hecho en numerosos países u otras provincias argentinas, en que el eje es el turismo y la producción en nuestra provincia. Otro intendente que acompaña, Castellblanco de Picún Leufo. Bueno, buenos días. Contento por, digamos, integrar este corredor, contento por la invitación del subsecretario de Turismo. Nosotros por ahí no somos tan conocidos o no tenemos tan desarrollado lo que es el turismo en nuestra localidad, pero tenemos mucho potencial y eso es lo importante, que están los recursos, y lo destacable de esto es que tenemos que nosotros, como decía Andrés, es los municipios saber cómo empezar a desarrollar esas actividades que hoy no están desarrolladas. Tenemos el IMAI, creo que es el recurso principal en esta tarea, tenemos un lago, tenemos también la parte paleontológica a desarrollar, que es muy importante, y lo otro también que es el trekking y encenderismo. Saber que es una tarea ardua que nos queda por delante, más aquellos municipios que, como te decía al principio, no se han desarrollado, que nosotros somos los que tenemos que darle la posibilidad o la visibilidad para adelante de saber que es la oportunidad que tenemos de hacer una nueva actividad. Intendente, por último, todo este corredor que se está por empezar a desarrollar ayuda muchísimo a la economía de todos los municipios. Por supuesto, sí, la verdad que nosotros lo vemos año tras año, todos los veranos tenemos más turismo, la estacionalidad se va haciendo cada vez más larga, o sea, tenemos menos momentos que no viene el turismo a Villa del Chocón, y ha fortalecido las economías familiares notablemente. Creo que el Chocón hace unos años, no hace mucho tiempo, descubrió su comunidad que tenía que ponerse a trabajar sobre el turismo, lo aceptó, y cada familia ha desarrollado algún tipo de emprendimiento en base a esta actividad que ha fortalecido las economías, y como ha sido exitoso, creo que hay un entusiasmo general. Y esto mismo pasa en el resto de los municipios, de las comunidades, y creo que esta coordinación que hace el gobierno provincial, y vuelvo a destacar que es muy importante para todos nosotros, los intendentes, que haya un funcionario como el subsecretario Andrés Méndez, que fue intendente y conoce de las problemáticas y la necesidad de coordinar las tareas para aprovechar mejor los recursos. Así que creo que esto va a tener un impacto rápido sobre todas las economías regionales.